El Pleno del Consejo Cantonal de Machala resolvió sesionar la tarde de este miércoles 13 de octubre con el objetivo de elegir a la nueva vicealcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal que recayó en la concejal Mirka Cabrera Massini, de las filas del Partido Social Cristiano, con 7 votos a favor. A continuación los detalles de la elección. Con votación dividida se eligió a la licenciada Mirka Cabrera Massini como la nueva vicealcaldesa de Machala. La sesión ordinaria se desarrolló la tarde de este miércoles 13 de octubre desde las 16 horas en la que el alcalde con su voto dirimente la proclamó como vicealcaldesa de la ciudad. Un poco sorprendida, éramos tres posibles vicealcaldesas, las tres mujeres capaces y simplemente me repito a lo que ha pasado desde la sesión inaugural. Fui emocionada desde la sesión inaugural, hemos reclamado también por nuestros derechos. Hoy se ha cumplido la participación de la mujer. Me alegra que haya recaído en mí. Estamos para seguir trabajando en los restos de meses que nos quedan en pro de la ciudad y también pedirle al alcalde que por favor nos dé las designaciones como vicealcaldes para poder trabajar en pro de Machala. Porque la gente espera mucho de nosotros como concejales hablando. La moción para que Mirka Cabrera fuera designada vicealcaldesa fue planteada por el concejal Kevin Chamba. Mirka Paola Cabrera Massini de 27 años es licenciada en Ciencias de la Educación. Se ha desempeñado como jefe a política del cantón Machala y en su primera participación electoral obtuvo una curul como concejal y tras la renuncia de Roberto Cornejo a la vicealcaldía fue designada por el consejo cantonal como la segunda autoridad municipal. No voy a opinar sobre los votos de ciertos compañeros porque todos tienen sus razones, sus motivos, su manera de pensar, sus maneras y sus perspectivas. Y simplemente les pido unión para poder trabajar entre todos y poder seguir ayudando y empujando a Machala y cumplir nuestro rol de concejales como consejeros para que este alcalde pueda hacer y seguir trabajando en pro de la ciudad. La segunda autoridad municipal se encuentra al frente de dos comisiones. Manifiesta que no hay divisionismo dentro del consejo cantonal y lo que aspira es trabajar por el bien de la ciudad. Yo sí estoy en dos comisiones, no es mi caso, en caso de comisiones yo estoy en dos comisiones, estoy en comisión de terrenos y estoy en comisión de planificación y presupuesto. Las demás delegaciones pues ya tendríamos que conversar, soy parte de todo el equipo de concejales, tendríamos que reunirnos todos, yo no estoy dividida, simplemente quiero trabajar por la ciudad, nada más.